Es muy lindo, obviamente que ganar un premio siempre es bonito, pero creo que esto es una muestra de cómo estamos trabajando con el equipo. Estamos creciendo en cada partido, en cada entrenamiento y bueno, este premio me lo llevo yo, pero es parte de todos. Son partidos duros, obviamente, tenemos mucha ilusión, muchas ganas de echarnos la victoria en cada encuentro y bueno, vamos a entrenar y a dejar lo máximo por el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!